Música Hola, hola, que tal, aquí gustos saludarlos nuevamente, estamos en Call of Duty Mother Warfare 2 Parte 1 Bueno, estamos en la campaña que estaba, está destinado el juego completo a salir para el 28 de octubre O sea, de aquí a 8 días, que va a salir en todos los países Y pues, los que reservaron antes el juego, podrían jugar, digamos, una semana antes o 8 días antes el modo campaña Y es por eso que yo como había reservado el juego anteriormente, porque jugué la beta Dos días antes de que lo jugaran los demás Entonces también tenía yo acceso a una semana antes en jugar la campaña Así que aquí estamos, hoy es el día en que está disponible para los que reservaron el juego digital Y hoy empieza la campaña para nosotros Y para los que no reservaron el juego y están esperando a que salga, va a ser para el 28 de octubre Ahí va a ser el modo campaña, el multijugador y todo lo demás O sea, menos Warzone, Warzone va a salir en noviembre Así que pues, vamos a darle Oprime para empezar Así que, no he tocado nada Aceptamos todo Aceptamos Configuraciones de brío Le ponemos Vamos a poner 60 Para que no se vea muy equivocado Ok, continuamos No creo que no hace falta Moverle esto, ya está Perfecto Ponemos el cine en casa Perfecto, cine en casa, va bien Controles simplificados Apoyo audiovisual ¿Cuál es el apoyo audiovisual? Subtítulos, todo en sí Subtítulos, todos los ajustes Controles simplificados No sé que tengo aquí Sí, subtítulos Bueno, vamos a ver, a ver Si no, luego le cambiamos el subtítulo Ok Nombre, sí Continuamos Otra, aceptamos Si ven que Que se va la imagen Y aparece algo ahí Es porque no deja Que se grabe O que Sí que se esté grabando En ese momento Porque estamos entrando En En detalle En páginas privadas Digamos En donde Los datos De cada uno De cada jugador Entonces No quieren enseñarlo Por eso Que no No aparece En pantalla Ok, perfecto Oye, pura confirmación La actuación requiere Reiniciar No me esperaba esto Adhesión completada Ok Primer para empezar Ya estamos en eso Esperando red Así que vamos a empezar Iniciando sesión En Devon World Eso se está tardando mucho ¿No? Estamos Buscando negociación Estamos Perfecto Felicitaciones Desbloqueaste el acceso Anticipado para mañana En igual de Carlos Ultimo De Walvado Después de años De amor Sudor y lágrimas Nos entusiasma El fin Compartir esto contigo Disfruta Y como siempre Recuerda Mantente alerta Acceso Anticipado A la compañía ¿Ya bien? Aviso contenido Para adultos Utiliza tu propio Criterio Alguna escena Incluye Imagen intensidad Violenta La consulta Acepto Estamos en ello Elegir misión Cinemáticas Pero porque tengo que elegir misión Ok Estamos muchachos Estamos Puedo ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Vamos a ver La eje emisión Cinemáticas No me da nada Ni L1 R1 No me da la opción De ir para ningún lado Ok Ok Está bien A ver Gráficos Campo de visión Le vamos a dar Todo a la Campo de visión Que se vea Todo Perfecto Bueno yo creo que Está bien Nada más el campo de visión Que la Perfecto Vamos pues Empezamos con la misión Ah chino Profesional Recluta Ah profesional Vamos a ver Vamos a A tratar de Disfrutar el juego Después ya podemos Pasarlo en otro modo Almazar Almazra Almazar Almazra Oye que bien se ve El juego Gráficos Super Bien En audio Latino Que bien Que bien Que bien Ya casi Estamos con vos Oye que Que bien se ve Créanme Que Bien se ve Gráfico El gráfico Gráfico Fuf Se ve bien La textura No que bárbaro Oye Está excelente Está excelente Lo tengo En 4K Lo tengo En 4K Y se ve Excelentísimo Lo veo Mantén R1 Para apuntar Con el Catalejo A ver No pensé Que hubiera Camila No se cayó Ok 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 vamos a ver Lo veo Es lo que ves R1 Pero que le Ah ok 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 Bueno ok Estamos bien A ver Oye que bien se ve Ya tenemos la primera falla Me caí Oye Oye ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastece naira Es una venta de armamento ¿Escuchaste eso? Shadow 1 Afirmativo Dos pájaros Un tiro Tenemos que identificar a Gobrani Antes de hacer esto Muchachos Ghost ¿Tú identificas al general? Hay escoltas armados Alrededor de un VIP Los rusos están contentos de verlo Será la última vez que lo hagan Es ese Es ese Como de que no Si Todavía no Como que no Un momento, un momento Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? A ver Ok Vamos No, no, no Escaneando Un momento Marca el objetivo ¿Pero con qué? ¿R3? ¿Identificaste a Gobrani? Sí No sé si Espera No sé si Gobrani Pero no me deja marcar El misil está listo Tenemos que actuar O dejarlo ir Sí, pero No me deja marcar A ver Escaneando Un momento Oprime Ok Y marcamos el objetivo No me deja marcar esto A ver No me deja marcarlo No me deja marcarlo ¿Identificaste a Gobrani? Todavía no Espera Me imagino que es ese, ¿no? Pero con qué Oh, con esta cosa Oh, lo siento No me No me deja marcarlo Ah, ahí estamos Perdón, perdón Pero es que No me decías con qué Todo esto De las De los botones Estables Uno Disparo efectuado Quintil sueldo Oh Oh Ok, vamos a ver ¿Por qué me dice Invertir controles? Le puso y se invierte Los controles Bueno, equipo fijado Requerirá trabajo manual Para mantener el uso Mísil orientado al noreste A 065 grados Velocidad Mach 3 Altitud 500 metros Revisa el curso Shadow 1 Está bien orientado Shadow 1 Se dirige al blanco Manténlo así Listo, vamos por ellos Prepárense para el impacto Tiempo al objetivo 5 segundos 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 12 ¿Está disponible, no? ¡Vámonos! ¿Se confirma una concentración de combatientes de Alcatala en el valle? Creemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. O que y Sop liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará a dos equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alfa al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Estén atentos. Alcatala defiende del comandante Hassan. Si está ahí, morirán, güey. Buena cacería. El equipo Bravo baja aquí. El equipo Alfa se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. Ok, Ghost. Rápido, Soap. Matar o capturar al Mazra. El equipo Bravo desplegado avanzando a zona secundaria. Activar visión nocturna, ok. A todas las unidades tienen la Razor 1 en la mira. Ahí viene, vengan, vengan. Uy. Estuvo cerca. Segundo misil. Oh, oh. Le dieron al... Alfa, situación. Alfa, ¿me copias? Bravo. Alfa es inmóvil y en estado crítico. Alfa, nos dirigimos al edificio 1. Aguanten. Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto. Primero buscamos a Hassan. Eso le quitará presión a Alfa. Luego aseguramos la zona del impacto. ¿Está claro? Entendido. Vamos. Vamos. Ya dijo. Habló Ghost. Vámonos. Avancen a la casa. Ok, vamos. Ah, tengo una UCI. ¿Qué es eso? Una MP. Vamos a entrar. Despejen el área. Toma, chango, tu banana. Toma, chango, tu banana. Ah, susto. Toma, chango, tu banana. Lanta baja despejada. No hay rastro de Hassan. Listo. Eh, eh, eh. Esto nada, susto. Te puedo dar. Toma, chango, tu banana. Te di no. Si le pegué. Toma, chango, tu banana también. También tú te la comes. Te la comió. ¿Otro? Oh, ya. ¿Dónde? ¿Dónde, amigos? Te la comes, compa. Arriba. No, está abajo, está abajo, está abajo. Míralo, 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 míralo. Asoma. Asoma. ¿Ya? Bravo, diríjanse al edificio 2. A todas las unidades, nos están disparando cohetes desde el edificio 2. Primer piso. Alfa, tomando el edificio 2, aguanten. Vamos. Es cierto, eh. Lo están... Lo están reventando con cohetes. Paso, me hecha. 7-1, entrando. Oye tú, casi me ponen... No. Subo al primer piso. 7-1, voy al primer piso. Adelante, mi des. Están aquí. 8-1, voy al primer piso. Capitán, madre. ¡Mierda! ¡Me dieron! Toma, chango, tu banana. Ok. ¿Estás bien? Hay uno en ese pasillo. ¿En cuál? ¿Aquí? Ghost, RPG enemigo eliminado. Uy, 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 uy. ¿Qué fue eso? Uy, me acuesto, me acuesto, me acuesto. Ah. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me querías matar, señora? Aquí hay un video de Hassan. Hassan es su héroe. Van a necesitar un nuevo héroe. Bueno, no hay nada. ¿Esto es bien, compañero? Sí, el blindaje la detuvo ¿Estos son los que derivaron a Alfa? Sí, ya podemos asegurar la zona del impacto Perfecto Bravo, reúnanse afuera Ghost, Soap Alcatala está usando buen equipo Soap, vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos Los demás quédense aquí y cúbrannos Recibido Alfa 02, Bravo 07, edificio 2 asegurado Vamos hacia allá Alfa, enterado Posibles contactos, Alcatala nos espera Un aliado Me alegra verlos, muchachos Tenemos cinco bajas, un herido Solo yo tengo arma y tengo poca munición Ayúdenme a moverlo No hay tiempo, ya están aquí Apuntan Ahí les puse una ¿Ven algo? ¿De dónde tú? Sí veo gente ¡Ataque! ¡Tiradores en la pared! ¡Ya rugiste, teniente! ¡Ah, ya rugiste! ¿Te la comes? ¿Te la comes también? ¡Ah, sí, pinche! ¡No, mierda, mierda! ¡Te necesito! ¡No mames! ¿De dónde? ¿De dónde fue? ¡Se acercan! ¡Cubren de atrás! ¡No, mierda! ¿Qué pasa? Ahora, atentos a esos árboles, aún hay movimiento, 76 solicita fuego, quiero apoyo aéreo en esos árboles, entendido, lo pido, aguanten muchachos, aún no acabamos, 07 apoyo aéreo a 3 minutos, entendido, apoyo aéreo en camino, oigan, lluvia entre los árboles, no lo sé, 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 no lo sé. No los veo. Sí, me veo una mierda. Aquí vienen. Cúbranse. No están ordenadas. Te la comes, compa, ¿dónde vas? Cometan, metan. Está muerto, sigan disparando. Cúmese. Te la comes. ¿Quién me disparó? Aquí al lado. Aquí al lado. No los veo. No me da, no me da. Aquí vienen. Cúbranse. Están lanzando ranelas. Te la lleves, te la comes, compa. Te la comes también tú. ¡Hombre herido! Está muerto. Te la comes. Te la comes. Toma, chango, tú, banana. También te la comes. También te la comes. Aquí, acá hay gente. Te la comes, compa. Te la comes. ¿Ya? Fue todo. Perfecto. ¿Estás bien, Soak? Estoy bien. Le dieron a dos, tres. Está muerto. ¿Cómo? Siete, dos. Te necesito aquí ahora. Entendido, encamino. Ghost, deberíamos retroceder a la casa. Negativo. Defendemos o avanzamos. Kazan sigue suelto. Siete, seis. Pásanos con el apoyo aéreo. Recibido. Un momento. Siete, aquí, Kilo 01. Juego de apoyo. A un minuto. Kilo 01. Tienen permiso para atacar lo que sea pasando a nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Entendido. ¿Y ahora qué? Ghost. Seniente. A su. Oye, es cierto. Perfecto. Vamos, Kilo. Pero. Bravo, Kilo 01 está por atacar. Peligro cercano. Soporta aéreo en posición. A su. Tienen permiso para atacar. Están atacando. Ataquen, ataquen. Eso. 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 Eso, Kilo. Eso, Kilo. Eso, Kilo. Kilo 01. Kilo 01. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho, Kilo. Kilo 01. No hay movimiento en la zona. Gracias por la... Kilo. Kilo lo que tengo ya encima. A ver. Kilo. Adiós, Kilo. Gracias, Kilo. Tendré un pájaro para una evacuación de emergencia. Recibido. Tranquilícense. Hassan sigue siendo el objetivo. Así es. A buscar al desgraciado. Vamos. Con nosotros. Recibido, teniente. Muévanse. Estamos en camino. Deja... Ver que tengo balas, porque... Esos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia. Gracias a Hassan. Sí. Parece que tenías razón, Teni. ¿Crees que Hassan siga aquí? La caída del helicóptero les dio una oportunidad. Veamos si la tomaron. Que se mantengan alerta. Avanzamos. Recibido. Magdavish, quédate cerca. Mierda, herido. Francotirador en la azotea. Al suelo. Soap, elimina al tirador. El resto abajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok, ok, ok. Ay, casi. A ver. Tengo. Toma, chango, tu banana. Ahí va otro. Toma, chango. Hazte a un lado, tú. Toma, chango, tu banana. Hay otro en la mergina. Ok. Toma, chango, tu banana. Listo. Toma, chango, tu banana. Y tú también te la... Ay, no se la comió. Te la comes. Te la comes. También tú te la comes. Abajo, está abajo. Vamos, killo. Eso, killo. Eso, mero. Vamos. Vamos. Gracias a Dios por el apoyo aéreo. Gracias, killo. Hazán sigue entero. Jejeje. Esta estará más fácil de encontrar así. Vamos, pues. Bravo, muévanse. Quiero el edificio asegurado. En camino, goz. Guíanos, sargento. Encontremos a Hazán. Vivo o muerto. 7-1. Voy a entrar. Puta madre. Puta madre. Los cuerpos. Debemos identificar a Hazán. ¡Uh! Me dirijo a la planta baja. Alguien ve a Hazán. Negativo, no es Hazán. Negativo, el VIP no está a la vista. No veo a Hazán aquí. No es el que buscamos. Planta baja, no hay nada. Avanzando. Cabrón. Me dirijo al primer piso. Avanzo al primer piso. Ni si aquí está también el gozo. Vamostra. ¡Gordos! ¡Vamos a vengar! ¡La muerte del general Granli! ¡Vengaremos al general! ¡Gorda, muñeza! ¡Dale! ¡Dale, goz! ¡Eso! ¡Uff! ¡Está dado un maestro, eh, goz! Tengo dos blancos ¿Cómo quedó? No está Me disparan De ahí donde sale el juego De ahí le disparo yo Este juega, cabrón Oye, ¿de dónde? Estaba aquí abajo el cabrón ¡Aso! Ahí ya se va Ok No hay nada acá, a ver Está escondido este, ¿no? Esta es la AK, tengo la AK de ellos Ok, unos documentos Unos documentos Lo perdimos cuando aseguramos la zona de... ...tienen consecuencias Bravo, hay movimiento afuera En camino Bravo, reúnanse afuera Lleva un gran... Si Hassan no está aquí Un gran marro y lleva ese gozo atrás Hay que averiguarlo Oye, dejé mi UCI UCI o la MP40, yo no sé Ahora, ¿para dónde? McTavish, conmigo Hey, ¿me perdí? 7-1, vamos ¿Y esto es qué? Estamos en camino Cerrado ¿Qué hacían estos acá? Soap, quédate cerca ¿Pero dónde están? ¿Veis que los perdí? Soap, ven aquí ¿Qué tenemos? Oh, aquí están Un almacén La puerta elevadice está abierta Oye algo adentro Copiado A despejarlo No, ¿qué? ¿Pero cómo me va a matar a granada? Contacto Guay, ¿me cubro? Una granadita para ustedes La hice de emoción ahí Me emocioné Uy, que tiene Tiene placas este cabrón Uy, ¿y cómo? ¿Cómo dispara, eh? Le rompí el casco Toma, chango Órale, cabrón ¿Qué? ¿De dónde? Perfecto Vaya hasta que apoyan Despejado Despejado A buscar Encontremos Lo que estaban escondiendo Este almacén No venía En la información Acá A ver ¿Qué encontramos acá? ¿Qué mierda es esto? Está todo en inglés Santo cielo Misiles balísticos Es un lanzador móvil 1600 kilómetros de alcance Mínimo ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? Contáctanos con Laswell Ok, y aguarden Bravo 76 Charlie A Watcher 1 ¿Me copias? Aquí Watcher 1 Adelante Laswell Aquí Ghost Tenemos algo Díganme que encontraron a Hassan Tienes que ver esto A ver Oh, oh Estados Unidos ¿Quieren a Hassan? Negativo Encontramos armas Hassan tiene misiles Son estadounidenses 07 Habla el comandante Gold Eagle Repite lo último Repito Hassan tiene misiles estadounidenses Ah, oh, oh Bien, salgan de la sala Vamos Todo el mundo Fuera Ya Oh, oh Misiles estadounidenses ¿Dónde? 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 Irán se apropió de misiles estadounidenses Se los contrabandean? ¿Sí? Entonces te sugiero que averigües quién en este instante Mi grupo necesita dos horas con estos misiles Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto Negativo Quiero que los destruyan General Tienen información valiosa Este es un fallo de inteligencia, Laswell No permitiré que sea uno táctico Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer Necesitamos ganar ahora Perfecto Comandante Gold Eagle a Ghost Moviliza a tu equipo para que ataque Quiero las armas destruidas, ya Entendido, comandante Amsterdam ¿Qué vendría a hacer Amsterdam en todo esto? Un punto de tráfico Los puertos y canales no son seguros Irán tiene conexiones ahí Nosotros también ¿Quién? El Capitán El Capitán Price Está rastreando una címula de Alcatala en el país Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy Lo que atacaré y me ganaré de esto yo misma Kate Laswell regresando al campo Quiero hacer esto bien Nada de errores Eso es lo que quiero, perfecto Kate Quiero a Hassan atado y envuelto como un regalo Hasta entonces El problema es tuyo Naturalmente, señor Vamos Ámsela Ahí te voy ¿En cuánto llegas? Menos de una hora ¿Dónde estás? En el canal Debajo de un puente Vigilando un bote de Alcatala ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo Este no Esperemos que nos lleve directo al que sí Estaré en contacto Gas ¿Listo? Todo listo, Capitán Vamos por él Ay, se van arrastrando con el bote El sonido impecable, eh Impecable el sonido Gente Perfecto El agua Oye, no Se ve diferente a otros A otros Con los de utilidad El agua Perfecto Perfecto En silencio Te veo en la barcaza Bien Te sigo, Capitán Gas Me zambullo Para zambullirse Y para arriba Así Bien hecho Ir bajo el agua Uno más en el muelle Comienza a correr Perfecto A ver, a ver No me apareció No me apareció La opción de No me apareció No me apareció No me apareció No me apareció No me behind Ese Billaron Ok Es que no me apareció Cómo ejecutarlo, eh A ver, ¿dónde está? Vamos Bien hecho, jefe Uno más en el muelle Comienza con él Ok Cualquier sobreviviente de Alcantara Podría ser un problema Perfecto Uy Navajazo, papá Ay, tenía arma Me pareció ver un arma No Un arma Ahí Ok ¿Dónde hay otro, jefe? Es que sí tenía un arma este, compad Pero no sé dónde quedó Perdi el arma Sí, la perdí Ok Tenemos que matar a los Copiado Lo veo ¿Pero cómo voy a cargarse del bote patrullero? Tómalo si puedes ¿Pero cómo voy a cargarse del bote patrullero? Tengo que pasar en el agua Todo el tiempo ¿Cas, estás bien? Nunca mejor, jefe O sea, que te ven ¿Pero cómo voy a cargarse del bote patrullero? Igual me aparece el arma Y no lo agarra Uy Ya me vieron Ay ¿Ah? ¿Una bomba? ¿Cómo que? Ay, ay Es en el cuerpo En el cuerpo lleva el arma Sí Ahí está Es en el cuerpo Despeja el muelle Que quede bien limpio Voy a hacer uno a Bravo Quiero un informe Avanzamos hacia la barcaza Vimos a Alcatala en el mar Entren en cuanto sea posible Puede que no tengamos mucho tiempo, John Para darle a estos patrulleros Aquí ¿Quién? Uy Uy ¿Quién fue? Uy 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 Esto ya le va No te quedes ahí mucho tiempo ¿Que no le pego a este wey? Ahí está Le di Lo malo que no tengo munición Parece que te perdieron, Sargento Oye No bajes la guardia Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy bien Hay guardias detrás de ti Da la vuelta y acabalos Los únicos sobrevivientes aquí deberíamos ser tú y yo, compañero ¿Qué está la joda? Pueden verte Ya lo vi Hasta la mañana Oye Lo Nos pelean Nos影片 Oye Como Los Quéd El Quéd 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 ¡Suscríbete! 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 A los dos estos güeyes ¿A cuál señor? Ahí está ¿Chingados? ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? ¿Qué demonios hacen aquí? Oh oh Las almas Oh oh Espera Mmm Ay, escopetazo papá No me di cuenta Trabaja con los narcos Espera Maldita Toma chango tu banana La casa es de los narcos No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Es su teléfono Es su teléfono Tómalo A ver, buscamos Buscamos el teléfono que es No podemos perder El cuarto se reunirá con el catalán Oh oh No me di cuenta Encuentra la cafetería Algo va a pasar ¿Cuándo? Una hora Perfecto Perfecto Vamos para allá Vámonos a la cafetería Pues está bueno No, no, no Impresionante, eh Lo que sí Sonido Gráficos Está súper, gente Súper En verdad Bravo 6 a Watcher Club Estoy en posición en la cafetería Dos en la mesa a las cuatro Uno del cártel, un iraní Qué acogedor ¿Qué están haciendo? Están en una transacción Electrónica Le están pagando al cártel por ala Averigüemos la razón ¿Seguridad? Bastante Yo me encargo No te lleves toda la diversión Copiado Voy en camino Jeringa ¿Veneno? No es letal Los dejará fuera de combate Mierda de la CIA Es el pan de cada día Encárgate de los guardias Y hablaremos con el amigo del cártel ¿Y tú? Ok Extracción Avísame Perfecto 06 Informe Planean algo ¿Cuándo se van a mover? Esta noche No los perdamos Necesitamos saber qué es y a dónde va Entendido Aguarda Hay dos guardias del cártel al final del puente Puedo verlos Puedo verlos Mantengamos las armas ocultas Veamos si se dividen A ver qué bonito barco aquí Mira Bien, uno se retira Voy para allá Lo seguiré Yo me encargo del que está en el puente En movimiento Venga Venga Venga, compa Cálmate 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 La viste de más, eh Vamos Guardia es derribado El puente está libre Buen trabajo Reúnete conmigo Ah, ya te vi Roger 1 La carga es humana Un VIP Hacia Estados Unidos Oh, oh ¿Quién yo? Hassan Siani Dios O sea que está en México Oh, oh O sea que hay tiempo para detenerlo Necesitamos a nuestro amigo del cártel Para una charla Ahora Muchas personas morirán Si Hassan logra que un misil Se acerque a Estados Unidos ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias No hemos explorado el área Podría haber más guardias No hay tiempo para registrar el área, John Necesitamos una distracción Tengo algo Ven a verme a la cafetería, Gas Ah, ya está A ver... A ver... ¿Qué hice? Ay, alerte, alerte a todos Ok, ok, ok O sea que hay tiempo para detenerlo Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla ahora Muchas personas morirán si Hassan logra que un misil se acerque a Estados Unidos ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias No hemos explorado el área ¿Podría haber más guardias? No hay tiempo para registrar el área, John VIP y el comprador Tengo algo Ven a verme a la cafetería, Gus Tómala ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo Funcionará Vuelve con las huelgas Empecemos con esto Perfecto Por el callejón Cuando comienza el caos, ahí es cuando el cártel lo mudó Ahí es donde entro yo Te sigo, Gus Escándalo, Gus Gas, ya vienen los guardias Toma uno, yo me encargo del otro Recibido Guardias abatidos Vamos para allá, Capitán Que sea rápido Aseguraré la extracción Nos vemos en el puente No ¿Cómo hago para guardar el arma? El cártel lo está moviendo, Gus Ve a la cafetería Voy a intervenir Cállate en la boca Sígueme Watcher 1 Paquete asegurado Vamos hacia allá Copiado ¡Mársel detrás nuestro! ¡Aventuras, Argento! ¡Ay! Aseguraré la extracción Nos vemos en el puente Voy a intervenir Cállate en la boca Sígueme Watcher 1 Paquete asegurado Vamos hacia allá Copiado ¡Cártel detrás nuestro! ¡Cobertura, Argento! Oye Me da un balazo Espera, espera, espera Aseguraré la extracción Vamos a cambiar de vuelta Vamos a reclutar Perfecto Nos vemos en el puente Voy a intervenir Cállate en la boca Sígueme Watcher 1 Paquete asegurado Vamos hacia allá Copiado ¡Cártel detrás nuestro! ¡Cobertura, Argento! Watcher 1 ¡Está disparando! ¡Tres hostiles al sur! Copiado Voy en camino Atención Ya viene la policía A tres minutos ¡Despejado! ¡Tras! ¡Trae la jeringa! ¡Pínchalo! Ahí está ¡Levántalo! ¡Vamos! 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 ¡Hora de irse! Entendido Ya voy ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo! ¡Tú también! Averigüemos a dónde llevan a Hassan Para interceptarlo Lo despertaremos Para hablar ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva ¿Quién sabe? Amsterdam Jefa Laswell Creí que ya nos llamábamos Vargas Debe ser algo serio Lo es Necesito tu ayuda Alejandro Dime El cártel de las almas Meterá a un terrorista iraní A través de la frontera Laswell Los terroristas no cruzan la frontera sur Lo sabemos Ellos también lo saben Y es exactamente por eso que lo harán Necesito que los detengas ¿Quién es mi objetivo? El mayor Hassan Ziani Copiado ¿Cuándo? Esta noche Accedí a un dron de vigilancia Tengo visión Frontera Hay movimiento ahí abajo Córrele, córrele, córrele Los migrantes en el agua Llegó la patrulla fronteriza Los narcos usan a los migrantes como distracción Seguro están moviendo a Hassan Entendido ¿Dónde está el FBI? El FBI está lejos Tú eres nuestra única arma Espera Rodolfo Los migrantes son una distracción El objetivo se mueve Parece que cruzaron el río en una lancha Vamos a buscarlos Órale Ya vamos, Watcher Alejandro No dejes que Hassan cruce la frontera Claro, fuera Si cruza la frontera, güey No tenemos jurisdicción Eso, güey Nos encargaremos de que no pase Órale Güey Por eso dicen que nosotros Nos pintan de esa manera Órale Güey Este era el barco Coronel Ahí Hacia el norte Esa es su lancha Párate aquí Muy bien, adelante El muro está más adelante Prepárate El cártel de las almas Trabajando con Irán Eso es nuevo Escucha Voces ¿Y si Hassan cruza? Cuento a cuatro hostiles Cambio Apaga tu luz Veo a Hassan Arriba del muro Mierda Ya cruzó Mierda No podemos perderlo Debemos involucrarnos Ya pasó Toma la escalera Dinero fácil Mierda Despejado Despejado El objetivo cruzó Se está moviendo Vamos en persecución Coronel No lo recomiendo No tienes autoridad Ni recursos en el área No sé Sigue presionando Al FBI Y a la policía local Fuera Cruzó la frontera ¿No? Adolfo Usa la escalera Ya Perfecto Vamos Uy tan alto Estamos En la frontera Estamos A Texas Ok Alejandro 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 Fernández Ah, no ¿Verdad? Está bien Tiene más amigos aquí Que nosotros Cuidado ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede Va por aquí Vamos Por aquí Oye ¿Qué carajo? Fuerzas especiales Quédense adentro Estás en mi jardín Quédense adentro Mierda Jardín despejado Jardín despejado Avanza Casa de la esquina Copiado La veo Ábrela Yo cubro Jardín carajo Jardín despejado Jardín despejado A la puerta Son casas de civiles Si nosotros No somos de aquí Fuerzas especiales Fuerzas especiales Suelta el arma Suéltala 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 Adolfo, vamos Aquí en Flores y Barajas Entendido La policía local Va en camino Gente del cartel ¡Muévanse! 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 Están este suelo No por mucho tiempo ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Fuerzas especiales! ¡Lárguense de mi casa! ¡Dónde voy a estimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No nos pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡No te muevas a tocarla! ¡No te muevas mierda! ¡Responde! ¡Afuera! ¡Corrió a la casa de seguridad! ¿Cuál es la casa de seguridad? Azul, dos pisos Al final de la calle ¡Carajo! Watcher, envía un médico Civil herido Rodolfo, andando Entendido ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad ¡Suelten tus malditas armas! ¡Solo haz lo que dice! ¡Aquí lo haremos todo! ¡Oh, oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué les pasa a esos? ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad ¡Suelten tus malditas armas! ¡Solo haz lo que dice! ¡Aquí lo haremos todo! ¡Laswell se comunicó! ¡Entendido! ¡Camina hacia mí! ¡Quiero ver tus manos sobre la cabeza! ¡Te dispararé si debo hacerlo! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! ¡Gómez, espera! ¡Son sus tipos! ¡No sé diferenciarlos de los tipos del cártel! ¿Dónde está tu sospechoso? ¡Nos seguimos así! ¡Ah, su mamá! ¡Nos seguimos así! ¡Sonidos! ¡Ataca cuando estén cerca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dice el interior! Bloquearé las salidas. ¡Entra! ¡No respiro el exterior! ¡Entrando! ¡Quieres! ¡Policía! ¡Ajá! Cabrona esta me espanto tú. Una de 16. ¿De dónde? ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Se atento! No hay nada acá. Ok. Segundo piso. Voy al primer piso. Despejado. Última puerta del primer piso. Parece que está acorralado. bloqueado. ¡Váyanse a la mierda! Aquí. Vamos. La cinemática. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Au! Ahí está. ¡Hasann! ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista pendejo. Soy un soldado. Y vine aquí a luchar. ¡Hasann! No Malherido No voy a salir Rodolfo, ¿dónde estás? Escucha, Kazan se ha ido Lo están trasladando Ah, Rudy Algo cruza el Atlántico Es un barco, lleva alguna carga Hasta ahí llegó Rudy Alejandro Un héroe para el amigo Rudy Kazan está de vuelta bajo protección del cártel en las almas Las fuerzas especiales mexicanas confirmaron que Kazan traerá algo importante a los Estados Unidos El cargamento podría tratarse de contenedores con misiles No sabemos cuántos, ni sabemos cuáles son sus objetivos Para averiguarlo, debemos capturar a Kazan y traerlo para interrogarlo Enviaremos a Zop y a Ghost Para que se encuentren con las fuerzas especiales mexicanas en el país Junto con todo el personal que necesiten No podemos empezar una guerra en México, general Claro que no Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de mercenarios que nos ayuden Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto Entendido, señor Encontremos a Kazan ¡Vámonos a las almas! ¡Alejandro! 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 ¡Dazwell dice que te apodan Ghost! Creo que en realidad prefiere que le digan... ¡Es suficiente! ¡Bienvenidos a la ciudad de las almas! ¡Nunca había estado en México! ¡Esto no es México! ¡Es las almas! ¡Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo! ¡Traen herramientas! ¡Necesitarán espacio! ¡Mi base es su base! ¡Bien! ¿Dónde está Hassan? ¡En una casa de cárter cerca de aquí! ¡Suban! ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Van a aportar! ¡Es un punto al mato subteniente Rodolfo Parra! ¡La tengo miedo a los fantasmas! ¿A ti te da miedo? ¡No! ¡Mejor así! ¡Vamos! ¡A tierras mexicanas, mi gente! ¡Tierras mexicanas! ¡Véanlo! Caminata Blanca, cuatro armados Oye, tranquilo Calma Aquí es normal Las armas en la calle son purificación de la policía ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves Aquí hay pocos que ejercen la ley Y los que se oponen a la corrupción Desaparecen ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados A los soldados nos reclutan los narcos ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí Nos apodan los vaqueros Nos aman Y amamos a este lugar Y moriremos defendiéndolo ¡Eso, Alejandro! ¡Eso es para ti! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, no tenemos! ¡Gracias, no tenemos! ¡Gracias, no tenemos! ¡Gracias, no tenemos! El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo ¿Hasta los niños? ¡Sobre todo los niños! ¿Qué pasó ahí? ¡Narcomandas! Son del cártel Mensajes del sin nombre Advertencias, reclamos de territorio La muerte está en todos lados ¡Narcomandas! ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre El temible Es el líder del cártel de las almas ¿Dónde lo encontramos? No puedes Nadie sabe quién es Pero está en todas partes Y eso va a ser un reto Pero a los vaqueros nos gustan los retos Con esa máscara Me encajarás bien aquí, Ghost Oye, cálmate Punto de control Es el ejército Ve a la derecha Evítanos ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre Como les dije Está en todos lados El cártel oculta a Hassan En el pueblo cruzando el río Esperemos que siga ahí ¡Qué bonita vista, muchachos! Líderes de equipo Reúnanse conmigo Recibido Armas listas, vaqueros Muévanse Las almas, México ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos Atrás del pueblo Todos los Víctor estén listos Tres, dos, uno ¡Entra, entra! Despejado, avancen ¿Civiles? Nada El cártel se apoderó Ahora es su escondite Buen lugar para tener a Hassan Vamos Contacto Todos los Víctor avancen Concibido No avancas Avancemos Preparado Ahí oye qué bueno qué buen gráfico entonces seamos más rápidos cuidado vienen preparados contigo sargento avanza hagan podría estar en cualquier sitio habitación despejada buen disparo sin rastro de jazán despejado que le ocurre a las familias de aquí las almas atrae la violencia así que escápalo la puerta prepárate para moverte espera víctor 2 soy uno uno despliegue salimos al exterior perfecto dónde está tu familia alejandro que te importa lo mantengo en secreto para protegerlos esa aquí es donde ocultaban a jazán esperen resistencia todos los equipos contención listos para ir pero no lo van a encontrar ahorita pero no lo van a encontrar ahorita si jazán está aquí estará en este cuarto intenta recargar asegura la habitación te cubriré ¿por qué no aparece esa barra? acorralamos a jazán entra ahí sub despeja el último cuarto no está jazán no está jazán todos los víctor edificio objetivo asegurado jazán no está entendido deben haberlo trasladado ¿cuándo? recientemente fuerza cuch es su bandera estuvo aquí la información de Alejandro era buena comandante tiene el ejército mierda el ejército ejército tenemos refuerzos negativos 0-3 retrocedan ahora recibido ¿qué hacemos? abrimos a mis hombres cuando se retiren retrocedemos ¿quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? no jajajaj ¿por qué le paga a estas tropas? ayudan a encarte la protejera que salió no disparen atacaremos hasta que mi gente esté a salvo varios vehículos transporte para tropas armadura ligera oye sí el ejército alto al fuego que se acerquen oye train detrasen escucho abre fuego oye oj 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hacia la ventana ahora! ¡El ejército está justo detrás! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Semparémonos! ¡Derecho hasta el puente! ¡Vamos Alejandro! ¡Nos sigue el ejército! ¡No te fallieron! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡¿Fue el último?! ¡Sí! ¡Por ahora llegamos! ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? ¡A la perfección! ¡Pero también el ejército! ¡No podemos parar un ejército! ¡Hay que evacuarnos! ¡Rodriguez! ¡Solicite extracción! ¡Sí comandante! ¡Oye! ¡Está bueno eh! ¡Qué buenísimo! ¡Enemigo! ¡Salto aquí! ¡A cubierto! ¡Sí coronel! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Escuches! ¡Despejado! Las balas, balas, balas Hay balas Vamos Uh, qué chido Azo, ma En el risco Destruido Uy, sin cabeza Sin cabeza Ok, no Se va a matar Vamos No Vámonos Vámonos Alejandro Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Es eso, morir hermano Eso piñ... Ah, su meta Esos pinches cabrones no están lejos ¿Hacia dónde Alejandro? Sub, adelante Rodríguez, sigue ocupándote de la radio Los demás véanse francotiradores Usa esa saliente Habrá un sendero hacia la montaña ¿Alguna novedad? Créanme, deben andar por ahí Rodríguez, ya tenemos señal Relativo Tenemos que llegar al río Por aquí podemos pasar Escucha ¿Oyes eso? Viene un helicóptero Sí Prepárense para disparar Los tomaremos por sorpresa ¿Para dónde está el puente? Allá adelante Pasando el helicóptero Para intentar eliminarlos Tendremos que atravesarlos Ahí, ¿a quién le disparaste? ¡Abran fuego! ¡Bien! Último cargador Aquí te abrió munición Me retiro acá ¡Ah! el ejército eso es el ejército ahí está el puente no veo la extracción el mensaje nunca les llegó me lleva a la chingada llamaremos por radio al llegar ahí por aquí salta ya sargento camina con cuidado aquí estos barrancos son peligrosos conoces el camino soleamos escaparnos de la escuela y jugar aquí hasta que llegaron los carteles exacto los narcos lo cambiaron todo su pinche madre estuvo buena ¿dónde fue? el ejército nos rastrea ganaremos un poco de terreno el ejército nos rastrea ganaremos un poco de terreno no no ahí está Godine no Somos presa fácil aquí Me estoy golpeando pero Que somos Vamos Amigo, nos trajiste a un gallegón sin salida Aquí saltaremos, no pierdan su arma Tu turno, sargento ¿Están bien hermanos? Afirmativo Soap Respirando Vamos por el río hacia el puente Huyen las rocas para cubrirte A todas las estaciones, aquí Víctor 01, ¿me copian? La radio empieza Ahí vienen, fuego a distinción Huyen las rocas como cobertura Contacto adelante ¡Segamos nadando por el río! Vamos por el río El río es detrás de la manada Más adelante no es profundo Vehículos en el puente No son nuestros ¡Mierda el ejército! ¡Cubierto! Tenemos que resistir aquí y conseguir extinción Está imposible contra ese blindaje, carajo Aquí Shadow 1, atacaremos al puente a norte de su posición ¡Peligro cercano! Bien Diablo CC El comandante Graves de la compañía Shadow ¡Una Diablo! ¡Uuuh! Shadow 1, Shadow 07 Bien eso ¡Fueve a distinción! ¡Guau! Que buena, eh A todas las estaciones No se detectan movimientos ¡Qué chulo está este paraíso! Me alegro de verlos Igualmente, camarada Por aquí Graves, encontramos un vehículo para extracción Entendido Atención, tenemos una posible pista sobre el paradero de Hassan Dos clics al norte de su posición Es el territorio de las almas Tienen un complejo allí Entre todos Unos Shadow 1, espera Vamos Yo conduzco ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado ¿Era? ¡Peloto, vamos hacia ese complejo! Sí, comandante Vamos a preparar proyectiles Entendido Oficial de armas, prepárate Apenas te estamos calentando ¡Recibido! Piloto, tienes el control Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así ¡Señor! Contáctenme con Shepard Recibido, un momento Tenemos a Shepard, señor Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1 ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1 Adelante Tuve que ayudar a tus muchachos Por suerte tienen amigos influyentes Para eso estás ahí Para eso estás ahí Dame buenas noticias Encontramos a Hassan Avanzamos al objetivo Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas Esto quiere escuchar Repórtate cuando tengamos a Hassan asegurado Entendido, fuera Atención, Shadow Se escuchen Estos hombres en tierra Las Fuerzas Especiales de México La 141 Son sus hermanos ahora Trátenlos como tal Y hagamos la misión Sí Sí Muy bien Ghost, Shadow 1 rodeando las instalaciones Espero confirmación Shadow 1, Bravo 07 Marcaremos nuestra posición con el láser IR en cambio Entendido, 07 ¿Cómo encontramos a Hassan? Tendrá guardias armados Protección del cártel Hay muchos escondites The Krebs nos cubre desde el aire Despejemos los edificios Tiene un franco, eh Presidido, Teniente Márcanos Shadow 1 Estamos al este del complejo Posición marcada Uh Apoyo aéreo Vamos Warzone El avión de Warzone Estamos llegando Copiado TV, aliados marcados con láser IR Confirmar visual Shadow 1, Bravo 07 Nos marcamos con láser IR Nos ven Cambio L2 Copiado, los veo 07 Copio tu marcador Shadow 1, atento Hassan se mueve con un guardia armado Cubre exterior Despejaremos los edificios ¿Me copias? 07 Recibido Guardia armado Aseguraremos la zona para que puedas entrar Espera Entendido TV, escanea objetivos con un guardia armado Encontremos a este hijo de puta Shadow 1 Un camión sale de los establos Va hacia el oeste Copiado TV, sigue a ese vehículo Te copio Siguiendo El camión va al sudoeste por el camino de tierra Veo desconocidos más adelante El agave Hay armas granjeros, esperen ¿Ves que estén armados? Negativo Sin armas Sin guardias Recibido Sigue escaneando El camión se detuvo en el camino Shadow 1 Tenemos objetivos en el invernadero A nuestro noroeste Marcándolo Te ve acerca la vista a ese grupo Quiero confirmación en Hassan ¿Cuál invernadero? Shadow 1 Señalando la zona El marcador está cerca del invernadero 07 No hay señal del objetivo ¿Cuáles son las órdenes? Este militar gana terreno Entramos abriendo fuego Ojalá se asuste Y ahí lo atrapamos Graves ataca al exterior Despejaremos los edificios Cuando sea seguro 07 Recibido Manténganse agachados A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Te copio Solo personal armado Usa el 25 milímetros Para minimizar daño colateral Quiero música para mis oídos ¿Y ahora? Autorizados a hacer contacto El invernadero es prioritario Regresa al edificio Fuego autorizado No ataquen edificios Ni personal desarmado Oh, oh my god Despejaremos los edificios Cuando sea seguro 07 07 Recibido Manténganse agachados A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Te copio Solo personal armado Usa el 25 milímetros Para minimizar daño colateral Quiero música para mis oídos Confirmo Autorizados a hacer contacto A todos los Shadows Disparen A todos los Shadows Enviando disparos Enviando disparos Buenos ataques ¿Otro? ¿Dónde? Tenemos más personal en la zona Sin movimiento 07 objetivos visibles derribados ¿Cambio? Shadow 1 Te copio Despejaremos los establos primero Marcándolo ahora Veo el objetivo 07 Copio tu marcador Puedes proceder Shadow 1 Nos movemos Avísanos si el objetivo se mueve Shadow 1 Copia Soul Congela el flanco derecho Si Ay tan bueno esto eh Entrando Al suelo Al suelo Este es el territorio de las almas Hicos de la puta Atentos a hostiles en fuga Hay desconocidos saliendo de los estados Busca a Hassan Oh 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 Es un niño ¿no? Hay desconocidos saliendo de los estados Busca a Hassan Recargando Puedes perdonar armado Negativo Entendido No disparen a civiles Blanco abatido Graves Negativo en Hassan Es un caso perdido Se acercan múltiples vehículos por el sur Personal enemigo se mueve en los establos Ghost Recibido Sal del edificio Ve al norte ahora Si avanzamos Graves Despejado Derriba ya ese maldito edificio 07 es de copio Peligro de margen Debe autorizado 40 milímetros Shadow 1 Buenos disparos Avanzamos al oeste por el invernadero Más personal en el invernadero Todas las estaciones Hay personal armado en el invernadero Contacto Cuidado al disparar No abra fuego y estardito Fuga Hay desconocidos saliendo de los estados Busca a Hassan Recargando Puedes verlo No disparen a civiles Blanco abatido Blanco abatido Graves Negativo en Hassan Es un caso perdido Se acercan múltiples vehículos por el sur Personal enemigo se mueve en los establos Ghost Recibido Salve el edificio Ve al norte ahora Avanzamos Despejado Derriba ya este maldito edificio 07 de tecopio Peligro cercano Shadow 1 Buenos disparos Avanzamos al oeste por el invernadero Ah cabrón Más personal en el invernadero Todas las estaciones Hay personal armado en el invernadero Contacto Cuidado al disparar Hassan podría estar dentro No habrá fuego en edificios Cuidado al disparar Cuidado al disparar Bebé puedes ver el interior del edificio Afirmativo Espera Bebé sal de la vista infrarroja Y rastrea a Hassan Bebé escanea el invernadero Necesitamos confirmación de Hassan El objetivo no está a la vista Parece personal armado Ghost Junten a tus hombres Vamos a abrir fuego en el invernadero Recibido Bebé puedes derribar el invernadero Abriendo fuego Shadow 1 Buen efecto en el objetivo Nos movemos Entendido 07 Vamos Vamos ¿Dónde está este imbécil? Tienes que estar en ese complejo Shadow 1 ¿Dónde llega ese convoy? 07 El convoy está a 6 clics Recomiendo apresurarse y asegurar la extracción Contactaré a Rodolfo Hazlo Graves estamos trabajando en la extracción Atento asaltaremos el complejo al último ¿Me copias? Movimiento en el complejo equipo 07 recibido Mantén tu posición hasta despejar la zona Entendido Shadow 1 Soldados a la vista RPG Derriba el invernadero ¿Cuál torre de agua? Impactos positivos Golpealos otra vez Está buena esta eh Atentos a movimiento Despejado Ghost no hay movimiento ¿Cuál es tu situación? Estará bien Procedamos Afirmativo Buen apoyo aéreo amigo Entendido 07 Atentos El camino al complejo está despejado Pero la puerta se encuentra bloqueada Te copio ¿Nos das una entrada? Abriremos la puerta Esperen Se ve arroja un misil O un 40 milímetros En esta puerta ¿Y cómo lo arrojo? Mal ataque 2-5 Efecto negativo en objetivo Usa un misil o el 40 milímetros Ah ok Ahí estamos Buen efecto logrado Ghost está abierto Puedes proceder Copiado avanzando ahora Personal enemigo en el patio Mantena tus chicos No ataques a los edificios Ah ok 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No más tan que caminamos! ¡Para! ¡Tama que parada! Ghost no detecto movimiento Te copio Avanzamos a la entrada ahora Entendido Los vemos Atentos El convoy está a tres clics Muevan esos culos Todo claro Alejandro ¿Dónde está esa extracción? A cinco minutos Será peligroso Entonces hagámoslo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vamos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Usted se puede jajajajajajajaja perdon perdon me emocioné pero que estamos esperando ¿Pero que proteja el equipo? ¿De qué? ¿Pero qué voy a hacer acá? Dice protege al equipo ¿Entonces por qué quiera...? ¡Cuidado al disparar! Ghost, no detecto movimiento Te copio, avanzamos a la entrada ahora Entendido, los vemos Atentos, el convoy está a tres clics, muevan esos culos Todo claro Alejandro, ¿dónde está esta extracción? A cinco minutos, será peligroso Entonces hagámoslo ¿Pero qué vamos a hacer? No quieren que dispare yo al edificio Tampoco quieren que yo... O sea, el objetivo es Proteja al equipo Estoy protegiéndolo Este es Ghost ¿Pero qué? No detecto movimiento Te copio, avanzamos a la entrada ahora Entendido, los vemos Atentos, el convoy está... No apuntes a... Ok, ok Perdón, perdón, perdón Ghost, no detecto movimiento Te copio, avanzamos a la entrada ahora Entendido, los vemos Atentos, el convoy está a tres clics Muevan esos culos Todo claro Alejandro, ¿dónde está esta extracción? A cinco minutos Será peligroso Entonces hagámoslo Es que no me aparece nada O sea Que yo proteja al equipo ¿Pero de quién? Tengo que esperar Aquí arriba, en el segundo piso había un gallo Y ya no está ¿Ven? Así que yo protejo al equipo Pero, ¿de qué? Sí, pero ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No veo a nadie Enviando disparos Ok 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 De vuelta al gatillo Pues ya Pues, ¿qué hago? Objetivo, protege al equipo ¿De quién? Disparos afectados Objetivo, protege al equipo ¿De dónde? 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 ¿A quién voy a apuntar? Es que no me da, no, 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 ¿qué? ¿Qué tengo que hacer acá? No detecto movimiento. Te copio. Avanzamos a la entrada ahora. Entendido, los vemos. Acentos, el convoy está a tres clics. Muevan eso. No tiene el juegue lejos de los edificios. Todo claro. Alejandro, ¿dónde está esta extracción? A cinco minutos. Será peligroso. Entonces hagámoslo. Pues ahí nomás se queda. Yo mate a uno aquí. Y ya no está, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué cojones pasa aquí? Ok. ¿Qué más? Pues ya destruí esa puerta. ¿Ya pueden salir ahí, no? Ok. A ver, este. ¿Este? No, este está... ¿Está jero? Sí, dile a tus hombres que no nos disparen. Armas listas. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú, tú, 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 tú Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no entran? Mira que hay uno. ¿Dónde está esa extracción? A cinco minutos será peligroso. Entonces hagámoslo. Ahí dicen desde entrar, ¿no? El objetivo es protege al equipo. O sea, me habla de este. Y de aquí hay un chico. Aquí hay un chico. ¿Por qué no entran. ¿O cómo? No, 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 no. No, no, no. Todo claro. Alejandro, ¿dónde está esa extracción? A cinco minutos. Será peligroso. Entonces hagámoslo. Pero ahí se queda Mantén el fuego Lejos de los edificios ¿Y ahora? ¿No entran? Tienen que entrar a ese edificio, ¿no? Se buggea, se buggea esto Tiene que entrar a ese edificio Hay uno, mira Ese no sé Pero aquí tienen que entrar a ellos A ver No, 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 no Reiniciamos misión Lo siento mucho Pero vamos a reiniciar misión Disculpenme, pero... Tendrá guardias armados Protección del cártel Hay muchos escondites Rebs, nos cubre desde el aire Despejemos los edificios Recibido, Teniente Márcanos Shadow 1 Estamos al este del complejo Posición marcada Estamos llegando Tendrá un guardia armado Cubre exterior Despejaremos los edificios ¿Me copias? 07 Recibido Guardia armado Aseguraremos la zona Para que puedas entrar Espera Entendido Dos desconocidos Al sur de los establos Sin armas No es Kazan Civiles en la zona Shadow 1 Un camión sale de los establos Va hacia el oeste Copiado Te ve Sigue a ese vehículo Te copio Siguiendo El camión va al sudoeste Por el camino de tierra Veo desconocidos más adelante Parecen más granjeros Esperen ¿Ves que estén armados? Negativo Sin armas Sin guardias Recibido Sigue escaneando El camión se detuvo en el camino Shadow 1 Tenemos objetivos En el invernadero A nuestro noroeste Marcándolo Te ve Acerca la vista A ese grupo Quiero confirmación En Kazan 07 No hay señal del objetivo ¿Cuáles son las órdenes? Este convoy militar Gana terreno Entramos abriendo fuego Ojalá se asuste Y ahí lo atrapamos Graves Ataca al exterior Despejaremos los edificios Cuando sea seguro 07 Recibido Manténganse agachados A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Te copio Solo personal armado Use el 25 milímetros Para minimizar daño colateral Quiero música para mis oídos Confirma objetivos No hay civiles en la zona Enviando disparos Sí, lo tengo Perfecto Perfecto Destrozado Destrozado Destrozaste ese tipo Tenemos más personal en la zona Sin movimiento 07 objetivos visibles derribados Cambio Shadow 1 Te copio Despejaremos los establos primero Marcándolo ahora Veo el objetivo 07 copio tu marcador Puedes proceder Shadow 1 Nos movemos Avísanos si el objetivo se mueve Shadow 1 copia Soul Congela el flanco derecho Sí Vamos, vamos, vamos a seguir Entrando Al suelo, al suelo Este es el territorio de las almas Hijos de puta Atentos hostiles en fuga Hay desconocidos saliendo de los estados Tengo una batería, un niño ahí abajo Fijado al disparar Busca a Hazán ¿No ves verlo? Negativo Veo personal armado Emplendido No disparen a civiles Negativo en Hazán Es un caso perdido Se acercan múltiples vehículos por el sur Personal enemigo se mueve en los establos Ghost recibido Sal del edificio Ve al norte Ahora Sí, avanzamos Brave, despejado Derriba ya ese maldito edificio 07 se copio Peligro cercano BB autorizado 40 milímetros Derriba el edificio Shadow 1 Buenos disparos Avanzamos al oeste por el invernadero Más personal en el invernadero Toma la sensación Hay personal armado en el invernadero Contacto Cuidado al disparar Hazán podría estar dentro TV, ¿puedes ver el interior del edificio? Afirmativo Espera El objetivo no está a la vista Parece personal armado Ghost, juntan a tus hombres Vamos a abrir fuego en el invernadero Recibido TV, puedes derribar el invernadero Shadow 1 Buen efecto objetivo Los movemos Entendido 07 Estos tipos están jodidos Bien caballos ¿Dónde está este imbécil? Tiene que estar en ese complejo Shadow 1 ¿En cuánto llega ese convoy? 07 El convoy está a seis clics Recomiendo apresurarse Y asegurar la extracción Contactaré a Rodolfo Hazlo Graves, estamos trabajando en la extracción Atento Asaltaremos el complejo al último ¿Me copias? Movimiento en el complejo, equipo 07 Recibido Mantén tu posición Hasta despejar la zona Shadow 1 ¡Soltados a la vista! ¡Ve a la izquierda! ¡Ahora! Personal enemigo Avanza rápidamente Shadow 1 ¡Hay blancos en la torre de agua! ¡Buenos ataques! ¿Le dieron algún? Tenemos una baja Se ve, quiero un muro de fuego Al rededor de nuestros hijos ¡Le pasa el infierno! ¡Directo! ¡Buen ataque! ¡Buenos disparos! Atentos a movimiento Despejado Ghost, no hay movimiento ¿Cuál es tu situación? ¿Estará bien? Procedamos Eso es Vamos, vamos, vamos Una mierda Como la suya Entendido Lo que siente Atentos El camino al complejo Está despejado Pero la puerta Se encuentra bloqueada Te copió ¿Nos das una entrada? Abriremos la puerta Esperen ¡Buen efecto logrado! Ghost está abierto Puedes proceder Copiado avanzando ahora Personal enemigo En el patio Mantena tus chicos cubiertos Efecto en el objetivo Ghost, no detecto movimiento Te copio Avanzamos a la entrada ahora Entendido Los vemos Atentos El convoy está a tres clics Muevan esos culos Todo claro Alejandro ¿Dónde está esa extracción? A cinco minutos Será peligroso Entonces hagámoslo Entrando Vaya Al fin Al fin Hazán identificado Hacia arriba Graves Sale del primer viso Lado noroeste Identificamos al objetivo Disparando Sí Ese es Hazán Buen disparo Más personal enemigo En el patio Acaben con ellos Sado uno Tenemos confirmación en Kazán Avanzamos hacia él ahora Corrió adentro 07 recibido Recubrimos El objetivo ingresó Edificio sudoeste Segundo piso Nuestros chiques Mueven con esto Manténlos cubiertos ¿Qué carajos son? Fuerzas especiales mexicanas Vienes con nosotros Chivo de jabuevos Shadow uno Grado cero siete Pingo Repito Pingo Objetivo asegurado Cero siete Todo claro ¿Cuál es el estado De tu extracción? Aquí Víctor uno uno Extracción a dos minutos Entendido Todas las estaciones Atentos El convoy se está acercando A la zona Copiado Shadow uno Buen ojo Alejandro ¿Cuáles son las órdenes? Están con el cártel Podemos atacar Shadow Le copias Afirmativo A todos los Shadow El ejército mexicano Se considera hostil Se ve Tienen permiso Para atacar al convoy Al ataque Dos cinco Directo Vuelos ataques Eso es Directo No da nadie A todas las estaciones Los objetivos Cayeron Pueden proceder Fua La pegui No hay movimiento En la zona A todas las estaciones Los objetivos Visibles Cayeron Pueden proceder Shadow uno Te copio La extracción Está en camino Vamos Oye De rato Me complicó Cállate Hazard La extracción Es por Olmeda Podría haber resistencia Tenemos apoyo aéreo Podemos hacerlo Todo bien Vamos Shadow uno Paquete asegurado Estamos regresando A la base Sin dudas Ni titubeos Así es como se hace Shadows Saben que eso Me encanta Quiero hablar Con el general Listo Brevis Comandante Hazme feliz Lo atrapamos Lo estamos llevando A la base En este momento Rápido No podremos retenerlo Por mucho Entendido Acercándonos A un poblado Al norte Tripulación En espera Atención Nuestros aliados Pararon en el camino Todas las estaciones ¿Qué tanto esperan? Shadow uno Hay movimiento En los pasos Que nos tiende de adelante Probablemente Es el cártel Marcando Copiado Reconoceremos El área Estén listos TV Comprueba La gasolinería De ahí Ahora Nuestros aliados Marcaron la gasolinería Confirmar visual Tengo visual Haz un acercamiento A esa gasolinería Copiado Objetivo Marcado Múltiples desconocidos En el área Busquemos armas Veamos si el cártel Busca problemas No ha visto armas Objetivo Sin identificar Al sur De la gasolinería Aparece un mercado Afirmativo Estas Hostiles Negativo Según vemos Está despejado Llevemos este show A la carretera Estaciones No hay amenazas Visibles en el área Ya pueden proceder Shadow uno Copiado Avanzaremos Rodolfo Avancemos Shadows El equipo terrestre Se desplaza Cúbranlos Hay un individuo Cruzando la carretera ¿Qué carajo Está haciendo? Shadow uno Creo que tenemos Una situación ¡Fuera de mi camino! ¡Rodelo! 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 ¡Vehiculo! ¡Vehiculo aliado impactado! Están en la intersección ¡Fuera! 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 ¡Shadow uno! ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! Personal armando en la intersección Es una maldita emboscada ¡Te ve! ¡Dale! ¡Al gatillo! ¡Protega a los nuestros! Parece que nuestros aliados Se están moviendo ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! Estaciones Estamos con peligro ¡Den informes cuando puedan! Shadow uno ¡Listo! ¡Sin bajas! ¡Gastrales! ¡Segurado uno! ¡Ten cuidado al disparar! ¡Maldita sea! ¡Den cuidado al disparar! ¡Coronel Vargas! ¡Reporte de situación! ¡Segurado uno! ¡Listos atentos! ¡Listos atentos! ¡Listos atentos! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡En movimiento! Los aliados están avanzando al restaurante Pon un marcador en ese edificio Efecto en el objetivo ¡Despejado! ¡Cuidado al disparar! ¡Hay civiles saliendo de la zona! ¡Bien por ellos! ¡Se largan de esta mierda! ¡Listos atentos! ¡En la azotea del restaurante! ¡Rodolfo! ¡Solicita los helicópteros! ¡RPG! ¡Entendido! ¡Al suelo! ¡Reviste en el este! ¡Hay movimiento en la colina! ¿Me copian? ¡Habla Víctor 3-1! ¡Solicito extracción inmediata! ¡Mi posición actual es la azotea del restaurante de Olmeda! ¡Segurado uno! ¡Estamos bajo fuego de RPG desde el este! ¡Marcando! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Atacando! ¡Copiado! ¡En la iglesia! ¡T.D. ataca a esos del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Podría haber civiles adentro! ¡Directo! ¡Cache 3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡RPG! ¡Todas las estaciones! ¡Las naves de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Al suelo! ¡No! ¡R.P.G.! ¡Al suelo! ¡Veo a los RPG! ¡Estamos bajo fuego de RPG desde el este! ¡Marcando! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Atacando! ¡Copiado! ¡En la iglesia! ¡T.D. ataca a esos del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Podría haber civiles adentro! ¡Directo! ¡Cache 3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡RPG! ¡Todas las estaciones! ¡Las naves de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Veo a los RPG! ¡Al suelo! ¡R.P.G.! ¡Al suelo! Ahora mismo se dirigen hacia la gasolinería. Vehículos en camino desde el noreste, cerca del cementerio. ¡Cuidado! ¡R.P.G.! ¡Estoy bajo fuego! ¡RPG! ¡Oh, viejo! ¡Cohete! ¡Contacto! ¡No los veo, los de RPG! ¡Estamos bajo fuego de RPG desde el este! ¡Marcando! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Atacando! ¡Copiado! ¡En la iglesia! ¡Veo a los RPG! ¡T.D. ataca a esos del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Podría haber civiles adentro! ¡RPG! ¡Cache 3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡Todas las estaciones! ¡Todas las estaciones! ¡Las naves de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Eeeh! Yo pensé que dispara, pero no, se tarda a disparar ¡Veo a los RPG desde el este! ¡Marcando! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Atacarlo! ¡Copiado! ¡En la iglesia! ¡T.D. ataca a esos del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Podría haber civiles adentro! ¡RPG! ¡Cache 3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡Todas las estaciones! ¡Las naves de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Veo a los RPG! ¡RPG abatido! ¡Al suelo! ¡Directo! ¡NFG! ¡Al suelo! Ahora mismo se dirigen hacia la gasolinería Vehículos en camino desde el noreste, cerca del cementerio ¡Estoy bajo fuego! ¡Buen disparo! ¡Juice! ¡Me están superando! ¡Contacto! ¡El cártel está adentro! ¡Buenos disparos! ¡Buenos ataques! ¡No me voy a detenerme! ¡Buenos disparos! ¡Están en la gasolinería! ¡Atención a los movimientos! ¡No veo movimiento! ¡Shadow 1 a Bravo 07! ¡Toda amenaza a la vista fue neutralizada! ¡Atención! ¡Reabastecimientos bajos! ¡Sargento! ¡Situación! ¡Hazan fue asegurado! ¡Sigue siendo nervioso! ¡Y tú eres tan idiota como tus armas de guerra! ¡Bravo 7-1! ¡Tienes autorización para cerrarle la boca a Hazan! ¡Todos los Shadows! ¡Tenemos vehículos en camino en el campo de fútbol! ¡Al suroeste! ¡Aquí viene! ¡Adelante! ¡Ataca al equipo de mortero! ¡Por el suroeste! ¡El campo de fútbol! ¡Copiado! ¡TB! ¡Ataca las ubicaciones de esos morteros! ¡TB! ¡Puedes dispararle a ese equipo de mortero! ¡Equipo de mortero abatido! ¡Enemigos al suroeste! ¡Permiso para atacar a todos! ¡Directo! ¡Veo al equipo antiaéreo al este del campo de fútbol! ¡Contra metida! ¡Personal del ejército moviéndose en el noreste ahora! ¡Eso es! ¡Buen disparo! ¡Alejandro! ¡Dónde está la extracción! ¡No es que no toca munición! ¡A un minuto! ¡Buen ataque! ¡A un minuto! ¡Aquí está! ¡Aquí está!